Hola, buenos días. Soy la maestra Zully, integrante de la Comisión de Mejoramiento Ambiental del CAN52. El día de hoy elaboraremos una composta casera. ¿Qué es una composta? Es la mejor tierra que puedes utilizar para poder nutrir a tus plantas y a tus árboles. El material que vamos a utilizar es muy sencillo y al alcance de todos. Es una caja de madera o guacal, una bolsa para basura, hojas secas de nuestros árboles y los desechos orgánicos que tenemos en casa. ¿Cuáles son los desechos orgánicos? Bueno, son las cáscaras o los sobrantes de cocina que no están cocinados. Estos pueden ser la cáscara del chícharo, este es del cilantro o zanahoria rallada. Lo primero que vamos a hacer es que a nuestro guacal le quitamos las tablitas que vienen en la parte de arriba para poder ser utilizadas en la parte de abajo ayudando a cubrir el hueco o el espacio que quedan entre estas dos, además de que se queda más fuerte y más firme. Con la bolsa vamos a cubrirla, vamos a meter la bolsa por dentro y vamos a cubrirla. Vamos a hacer con una tijera pequeñas perforaciones. Vamos a utilizar nuestras hojas secas de jardín y las vamos a colocar en el fondo haciendo una capa. La vamos a extender bien. Ya que está bien extendida vamos a utilizar los desechos de la cocina, los desechos orgánicos y vamos a poner otra capa. Llevamos dos capas, una de tierra y otra de desechos orgánicos. Después vamos a echar una tercera capa de tierra. Esto hay que estarlo removiendo constantemente. Podemos echar agua para poder acelerar nuestro proceso. Espero te haya gustado la actividad. Nos vemos pronto. Hasta luego. Gracias.